Amá, ¿puedo ir a ver los juguetes? Sí, mijo, ve, ándale, con cuidado, aquí voy a andar, pero le apuras, ¿eh, cabrón? Le voy a decir a mi mamá que me compre este, ese mejor día de mi vida, por fin, jajajaja, ¡qué chido! Ay, este cabrón, le dije que rápido y no ha llegado, chingado, voy a tener que buscarlo al cabrón Me compre... ¡Amá! ¡Amá! ¿Dónde está? ¡Amá! 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 ¡Me abandonó! ¡No me quiere! ¡Eh, morro! ¡Eh! ¿Qué trae, morro? ¿Por qué anda llorando? Se perdió mi mamá ¡Morro! ¿Usted no anda llorando por eso, hombre? Ahorita vamos a la caja ahí, le hablamos en el monitoreo, hombre, ahorita la encontramos, véngase Ok A ver, ¿cómo se llama tu mamá, mijo? A ver, vamos a hablarle A ver No sé, yo le digo mamá ¿Cómo lo vas a saber, morro? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo te llamas tú, pues? ¡Miguelito! A ver, este, aquí, Miguelito Hay un niño llamado Miguelito Favor de pasar a la caja número 3 La mamá responsable de este niño Mamá de Miguelito Ya sabía yo ¿Qué te dije, cabrón? Te dije que rápido ¿Eh? Mira lo que provocaste ¡Amá! Pensé que me había abandonado ¡Amá, mi madre! ¡A la madre! Güey, ¿por qué no me dijiste que tenía hermana el Chucho? Yo te vengo a dejar aquí y ni me bañé, güey No, no dejo perfume aquí, mi papá Pues yo no sé La neta, yo, yo nomás vengo a jugar con el Chucho Yo no sabía que tenía ni hermana Pero dijo mi papá que sí tiene un perfume por aquí ¡Hola! ¡Eh, güey, ya me saludó, güey! Está bien hermosa Hay que buscar, pues, el perfume ¡Búscalo, búscalo! ¡Eh, güey! ¡Cállate, docico, ya, Ida! Aquí está Mira, aquí lo había dejado, Ida Te dije, güey Está para acá, perro Ahora sí Voy a oler espectacular, papá ¿Qué pedo? Bueno ¡Campión! Ten cuidado con ese perfume, mijo Si te lo llegas a echar Tu vida no será la misma de antes ¿Por qué dices eso, papá? Es que me gusta la Laisha La neta La quiero conquistar Y no me bañé, pues Y ocupo perfume ¡Oh, no lo hagas, campeón! ¡Ey! No Desde que yo me eché ese perfume Estoy condenado con todas las mujeres No me pueden ver Porque ya me quieren comer Y si tú lo haces Vivirás la misma condena que yo No pasa nada, papá El Miguelito y yo Asumimos el riesgo ¿Yo? Ah, muy tarde Como que el viejo exagera mucho Ha visto muchas películas ¡Ah! ¡Te amo! ¡Oh! Huele a hombre ¡Oh, huele a macho alfa, peludo! ¡Ah, cabrón! ¡Huele machine! ¡Ey! ¡Tú, el espantaviejas! Mijo, si quiere correr con la misma suerte Que mi campeón Usted nada más visita el sitio web De Dosier Y en su primera compra de bienvenida Le van a dar un 20% de descuento Hasta puede llevarse un 30% de descuento ¡Así es! ¡Así es! Como yo ¿Eh? Pero si usa el código Rodrigo5 Le van a dar un 5% de descuento adicional Así que Ya dejen de usar ese perfume espantaviejas Usa Dosier Cabrones Métanse a bañar Ya es muy noche Acuérdense que mañana van a la escuela chingado No, papá No hay agua caliente para los dos Además, como tú dices Ya es bien noche Me vale madres Métanse a bañar juntos ¡Ándale! Sí, cierto, papá No, ya Yo no me quiero bañar con este puñetas Bueno, pues, ¿eh? Uno Dos Vamos No manches Sin trabajar A ver, pues Boteate para allá, güey No quiero que me veas Ah, no manches Ni quien te quiera ver Además, tenemos lo mismo Nada más que Pues tú lo tienes más chiquillo Cállate de hocico, güey No sabe ni de qué estás hablando Obviamente que yo tengo Bacanón maga dándote Ya métanse a bañar, cabrones Papá ¿Quién la tiene más grande? Papá ¿Verdad que yo la tengo más grande? Ah... Yo ¿De qué se ríen, vieja? Dile a estos cabrones ¿Quién la tiene más grande? Ah, el vecino ¿Ves que les di...? ¿Cómo? Familia, ¿cómo están? Ay, ay, ay Ay, mijito No te había visto Estás más gordo Ay, mijo Estás más gordo, ¿eh? Tienes que dejar de comer Tanto cochillero, cabrón Que no te va a poner bien puerco, ¿eh? Está más puerco Es lo que le dijo, papá Que se ponga a hacer ejercicio Pues está bien gordo el güey Y nomás se la lleva ahí en el juego ¡Ja! Sí, es cierto, güey No mames ¿Quién se tragó al Miguelito, güey? Cágele más El culo no es bodega, mijo ¿Sí o no, güey? Sí, güey No mames Como la tía Gertrudis Se va a poner este Ya no comas tanto marranero Igualita eso, Zora Eh, mijo Sírveme un vaso de coca, por favor Oye, mamá Si estoy gordo Para nada, mijo No estás gordo Ya quisiera yo verme así a tu edad Ah, yo pensaba que sí Es que todos me están diciendo, mamá Ya deja de tomar soda ¿Eh? ¿Que no ves que te vas a poner más marrano? Oye, güey ¿Has visto mis llaves del carro, güey? No las hallo ni por ningún lado Güey, ¿yo qué voy a andar haciendo con las llaves de tu carro, güey? Si ni siquiera sé manejar en el GTA Aquiles que sepa manejar en la vida real de la realidad Güey, ya sé Eso me queda claro, güey Me queda claro que eres un estúpido, güey Pero quiero que me ayudes a buscar las llaves Eh, güey Que sea la última vez que me faltas el despeto de esa manera, güey O te voy a deventar el hocico, güey Ya te dije, güey Sí, sí, hombre Oye, mamá ¿Has visto las llaves de mi carro? No, no sé, mijo ¿Ya revisaste en tu cuarto a un lado del tocador, ahí donde duermes? No, no he revisado Déjame ver, ma A ver ¡Ah! ¡No manches! Tenía razón Ahí estaban, ma Gracias Dale pues, mijo A ver que... Oye, mamá ¿Tú no has visto mi pistola, la tuta o semafaca? Ah, sí, está allá en mi cuarto en el tocador, mijo ¡Ah, no te pases de danza! Oye, mamá ¿Y no has visto mis tenis, los tuta o semafaca? Es que no los hayo para ir a jugar a fútbol Sí, mijo Ahí están en mi cuarto, mira Fíjate bien Fíjate, fíjate ¡Neta! ¡Vamos, fíjate! ¡Ah, David! Y aquí estaban ¿Verdad que ahí estaban? ¿Y cuántas veces te he dicho que no deje los zapatos en mi cuarto, eh, cabrón? ¿Cuántas? Gordo, ayúdale a hacer la tarea de matemáticas a tu hijo Son multiplicaciones, mientras yo hago la comida Vieja, pues estoy viendo el partido, hombre No me interrumpa ¿Vas a hacerme ese favor? Si no me haces ese favor, esta noche no cena pancho, eh, gordo Venga, hombre Está bien, hombre A ver, mijo Te voy a preguntar las tablas Y tú me las vas a ir respondiendo ¿Ya las estudiaste, va? Sí, pa A ver, dos por dos A ver, dos por dos Cuatro Dos por tres Dos por tres Seis A ver, dos por ocho No te pases de danza, pa Dímela, se noten Así no Así no sabo La misma cosa, mijo ¿Cómo no vas a saber, hombre? Nada más me la salteé, hombre ¿Qué así no se vale? Porque así no me la aprendí, pa A ver, pues Tres por dos A ver, tres por... Pero estamos en la tabla del dos No en la del tres ¿Qué pasó, gordo? ¿Por qué está llorando el niño? No, vieja Este chamaco está muy güey, hombre No, además ni es mío Es adoptado Este cabrón Yo no lo voy a enseñar ¿Soy adoptado, ama? No, no No, mijo No, no Ah, con razón Habías dicho que había salido igual que pitudo Que mi apá, ¿verdad, ama? Pues hasta el niño se... ¡Toma! Ahora sí bien fresco para las nenas Ey, ey, ey ¿A dónde vas a ir, cabrón, eh? Ni me has pedido permiso Ni me has pedido permiso Y ya piensas salir, cabrón Mira nomás ¿Te mandas solo o qué? Aquí no es hotel, cabrón, eh Y si piensas salir Pues también le vas a tener que pedir permiso a tu papá Mamá, no voy a salir Pues sí Nomás me bañé, nomás Voy a jugar un partidito de FIFA Ah Ah Pues Bueno, vete a jugar el Nintendo ese, pues Pero pobre de ti que quiera salir, eh No tienes permiso Y bueno, tres cincuenta pesos Ah, güey ¿A dónde vas a ir, güey? ¿No me has invitado, perro? No voy a ningún lado, güey Nomás me bañé Pa' jugar FIFA Tú Baña Ah, si vas a salir, vea, culo Ey, si sales Me avisas, eh, Joto Ah, vete a la doña, güey Ah, chinga ¿A dónde vas a ir, cabrón? A ningún lado, papá Nomás me bañé Porque quería estar fresco Bueno, le pides permiso a tu mamá, eh Sí, sí Está bien, hombre Chivirjo loco Ay, mijito ¿Vas a salir? ¿Vas a ir a la tienda? Oh, ¿cómo? Chinga ¿Qué me ves, güey? ¿Te gusto o qué? ¿Qué me ves, güey? ¿Te gusto? Ya, era, dale pa' arriba, güey Pa' arriba, dale Neta, de verdad Ya, güey, no me vea, güey ¿Te gusto, ah? Pa', 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 mira Le gusto a este güey Te van de gustar así, ¿verdad? Grandota, gruesota, ¿verdad? Le gusta Ya, güey, ya Ponle, chúpale pichón, güey Ya Neta, de verdad, güey No voy a hacer nada interesante Te los prometo, güey ¿Qué le digo, pa'? Ya, güey Ya, güey Neta, de verdad, güey Eres bien castroso, güey No te vas, güey Sigues aquí, güey Por eso No te quieren las jainas, güey Por castroso, güey Por eso, güey Porque estás shing y shing, güey Ya, pa' Ah, ahora sí andamos bien, belicones Con el nuevo cortecito Era acá bien fresh Del WP Del Junior H Ya nomás nos falta el perfumito Del 2-7, dirá Shhh Con este perfumito Las morillas caen Porque caen De mí te acuerdas Pero, eh Vas a ver, dirá Con este no mate ya Uno, dos Las morillas te vuelan Desde aquí hasta Europa Y ya caen las morillas Nada más Lo único que tienes que hacer Es conseguirlo en la página De 2-7 Usa mi código De 2-5 Sí Y te van a dar Un código de descuento De 5% Así que ya sabes Te puedes comprar un 2-7 O también para la nena Para la baby Hay para que caigan los batillos Pues también hay De todos sabores De todos los olores Tú cómpralo Y vas a ver Que tu vida va a cambiar Por completo A la bestia Así que usa el código 2-5 Y te van a dar 5% De descuento Tu primera compra Está chila Está bien pendejo Ese güey No te digo No sigas el ejemplo De ese pendejo Y ya nomás Está chila la peli Oye ¿Cómo se llama? Creo que se llama Querida Olvidé el día de las madres Creo que así se llama ¿Cómo se le va a olvidar El día de las madres Ese güey Esa madre es de ley Es como el viernes santo Y así Oye pa Hoy es 10 Hoy es día de las madres ¿Qué le vamos a hacer A mi mamá? Ya me quiere asustar Este cabrón Hoy tu hermano Mijo ¿Cómo va a ser 10 ahora? No pa De verdad te lo Pinky prometo Que hoy es 10 Es día de las madres ¿Cómo? Oye 10 Cabrones No me habían avisado ¿Qué vamos a hacer? No sé Yo le hice una cartita Que me hicieron escribir En la escuela Está bonita Te la leo Cartita A ver Léela Querida madre Querida diosa Querida madre mía Hermosa Te quiero Te amo Te adoro Te extraño Pero más que nada Amo tu bella sonrisa Te amo a ti Madre que me dio La vida preciosa Te amo Y que nunca Te me vayas a petatear Con amor Miguelito Y tú ¿Qué le vas a dar cabrón? Pues yo le voy a regalar Esta flor a mi mamá Una flor para otra flor Puro regalo Pedorro Mijo De verdad Pobre que si el día del padre Me regalan esas mierdas a mí Los voy a agarrar a chingadazos Ya llegué muchachos ¿Qué me traen de regalo? Viejas Ahorita es lo que andaba Discutiendo con los muchachos Porque Ellos no te compraron nada Pero Yo te escribí Una cartita ¿Qué? Madita sabandija Y te traje una flor Para otra flor Les dije la otra semana Con anticipación Que me iban a regalar Estúpido Cabrón No es cierto Más Nosotros te vamos a llevar A cenar Alpadominos A huevo Viejos Te voy a ir a W Hijos de P No we Ahorita que regrese Le voy a partir el ano A todos We Oye hombre culón Que nos vas a ganar Tu wey No mames Si o no Jonathan Ese wey la tiene chiquita Wey Por eso nomás Se la pasa hablando Dejen a mi carnal Ahorita que venga Le ponemos una arrastrada Hombre Oye mamá Ya no queda soda Si queda mijo Pero queda muy poquita Y está en el refrigerador Nada más Sírvete poquito Para que alcancen tus amigos Y tu hermano Ok Si mamá No te preocupes Recuerda que yo soy El más humilde de la familia No sé mi amor Pero cuidado Me marcan cualquier cosa Hasta cree que le voy a dejar soda A esto wey Se la pelaron Eso pasa por Métese conmigo Miguelito El pito grande Oye quieren soda ¿Qué estás haciendo wey? Hijo de su pinche madre No wey No wey Te voy a meter un vergazo Ese wey ya Ese wey Mamá Es que Ya no quedaba tanta soda Pues y Pues nadie iba a alcanzar Por mejor me la chingo yo Carlitos Jonathan Agárralo de allá Agárralo de allá Agárralo 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 Sí culona Que mal wey Agüedita Agüedita ¿Qué pasó mijito? ¿Te andan molestando otra vez? Me quieren pegar Agüedita No es lo que parece Ahorita va a ver el cabrón Espérate a que me oiga ¿Qué pasó suegra? Buenos días Te dije cabrón Que no le andes pegando A mi nieto Bueno muchachos Ya acabé de limpiar Ya les hice comida Ya está ahí todo Nada más para que la calientes Tú Tú porque eres el mayor Acuérdate Ok está bien mamá Sí ok Está bien mamá Le sirves a tu hermanito Y comen todo Me voy a dormir un rato Porque al rato Voy a ir con la comadre No quiero que me levanten Ok No me levanten Sí Sí ama Oye Ya me toca jugar No wey No todavía no te toca jugar Wey Oye wey Te digo algo Wey Que me enteré hace poquito ¿Qué? ¿Qué te enteraste wey? A ver dime Sabías que Que eres adoptado wey Neta Déjate Tontada Guateco Por favor Hombre El otro día Mi mamá me enseñó un acta Y me dijo Oye No es por nada Pero tu hermano es adoptado Así me dijo mi mamá Te lo juro wey De verdad wey No somos hermanos Pues creo que no wey Pero 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 yo te quiero mucho Yo Tú eres como mi canal ¿No? Amá Te puedo hacer una pregunta Es muy importante Amá ¿Estás despierta? Amá ¿Estás despierta? Es muy importante ¿Qué pasó pues? ¿Qué quieres? Dime rápido Es que Sí siento que soy adoptado Amá Por favor No ¿Qué? Sé la última vez cabrón No hombre Te acabo que ni me dolió Ya no me duele Porque ya estoy grande Aparte que ya tengo el pilí bien grande No me duele nada Lo que haga Pega como niña Ah Pego como niña cabrón Eso piensas de tu padre Yo Me mido en mi fuerza cabrón Para no lastimarte Pero qué bueno que ahorita me dices eso Ah sí Me mido con mi fuerza Ah sí Las chanclas y el cinto Me hacen daño a mí Yo soy un macho alfa Pedudo Pecho Abdomen de acedo Pedo Suegra Tráigame el bat de béisbol ¿Cuál? ¿Este? Sí, ese suegra Démelo Démelo ¿Para qué lo quieres? Ah Ah huevo Esa es mi abuelita No te van a faltar manos Para pelarnos toda la dieta ¿Cómo que? ¿Para qué? Para pagarle al chamaco A mi nietecito no lo vas a tocar Tendrás que pasar sobre mi cadáver Ah Bueno Pues entonces tendré que esperar unos cinco minutos ¿No? Mira qué cabrón Ah Vuelví Ah Ya huey Cáete el hocico Ah Pendejo Es un pendejo huey Ida ya la cagaste Venga Pinche chamaco Hombre Está haciendo ruido Ven pendejo huey Ven dile algo Ay Gordo No empieces a enfadar hombre Yo le dije que se durmiera No hace caso Si yo voy Me lo voy a chingar al cabrón eh Haz lo que quieras Haz lo que quieras hombre Chinga A ver cabrón ¿Qué tal tu pinche escándalo traes eh? Ya apaga eso ¿Qué tal la doña? ¿Eh? Nomás me dejas acabar la partidita pa No Ya apaga lo te dije Ya nomás déjame acabar esta partida pa Ya voy a ganar así ¿Qué no cabrón? Y ya apaga eso Y vete a acostar ya ¿Ok? Chingurras Pinche cara de culo ¿Me estás diciendo a mí cabrón? ¿Eh? No, no, no Me estoy despidiendo de mi De mi compa pa Ah Más te vale eh cabrón Apaga eso pues ya Ya te dije Pinche imbécil Como te odio wey Nomás te vayas te voy a deventar el hocico Ah ¿Sigues despidiéndote entonces? No pa Sigue siendo mi compa Con la goda y esos lentes parece hot Apaga eso ya cabrón Me gustaría deventarte el hocico De verdad ¿Qué haces apa? ¿Por qué tanto ruido de madrugada? Pues aquí estoy esperando a tu hermano Que apague el Nintendo ese ¿Qué? ¿En serio? Pues si ya lo apagó Mira está apagado su control ¡Este es el hocico wey! Ah Que hijo de... Gordo Quiero que regañes a este cabrón Mira lo que hizo Lo suspendieron de la escuela Una semana Mira Ah cabrón ¿Y ahora qué hizo el morro? Y ni crea que va a estar de niño bonito eh Me va a ayudar con el quehacer Toda la semana el cabrón Ándale dile que hiciste Pues si pues nomás Por cantar una canción apa La maestra nos dijo Compongan una canción En esta hora libre Y pues yo compuse una canción Luego nos pasaron al frente Y como que nomás Porque no le gustó a la maestra Me suspendió Se pasa de danza Vieja por una canción No seas exagerada también tú eh Ándale cántala Cántala espérate Cántala Te quiero mi amor Te extraño Mi amor Te quiero bella Ah chinga pues Es entonado el morro eh Y mi amor Se va A A Por ti Este cabrón salió talentoso Como su padre vieja eh Espérate Pero te quiero decir una cosa Te quiero comer de esas nalgotas Como si fuera empanada O una tota Como Gordo Gordo a ver Eh Puedes venir Que pasó vieja Am Notas Algo diferente En mi Algo Algo nuevo Que Que notas Ah Estúpido Piensa bien No la cagues Se puso chichi Se puso nalga Que se hizo la cabrona No sabes Ay cabrón No la cagues Porque nomás tienes una oportunidad Ay no cabrón A ver Quiero que me digas gordo A ver si si me quieres A ver si si te fijas en mi A ver Dime Dime pues Ah Estas mas delgada vieja eh Ya has ido al baño mas seguido eh Se te nota Estas baboso No 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 Pues es que No es que Fijate bien animal Fijate bien Como que estoy mas flaca No es eso No es eso No vieja Es que como estas sentadita ahi Pues A ver A ver Párate Párate A ver pues Ah ves Si estas igual de gorda Es que me habia confundido Adabete ama Te pintaste el pelo Ah te pintaste Fuck My son You are a fucking monster What are you doing Bordo Deja el chamaco Deja el niño Que paso vieja Pues el morro dijo El haecado dijo Dame un vergaso Pues yo le di uno I told you like vergaso Because I was a tinga Like a money Mom This fucking business Hit me Que chingado esta diciendo Comare Dijo que le dijo Vergazo Porque asi penso Que se decia dinero En español Pues compadre Y quien te dijo Que asi se decia Mijo Ve comadre Por no enseñarle Español A este huerco Ay no Y quien te dijo Que asi se decia Mijo dinos Los motherfuckers Mis niños Te voy a ganar Joto No creo wey Pero vas a pelear El riel Muchachos Quien fue ahijado Quien te dijo Que asi se decia A ver dime Oh tell me The monkey face And the motherfucker Being at that Ah fueron los dos Pues a los dos Los voy a regañar A ver a ver Como nomas los va a regañar Comadre Pégueles Pégueles Asi como les pegó Su viejo al mio A ver a ver Usted no me va a decir Que es lo que le tengo Que hacer a mis hijos Y si su hijo Le pegaron Fue por pendejo Pégueles cabrona Pégueles Como me dijo Estupida Ahora si vas a ver De donde ve el león Onco Onco No more vergazos No more vergazos Que paso mijo Otro vergazos No mijo Porque luego vas a llorar Seguro No more vergazos Bueno eh Conste Tu dijiste Oye pa Te puedo decir algo Que vi a mi mamá Haciendo Dime mijo Que paso Es que la vi Con mis oídos Que estaba Hablando con el vecino Y le dijo Ay papito Ojalá quiero Que se vuelva A repetir Como anoche Así dijo Apa Ah ok Como Eso Eso estaba diciendo Tu mamá cabron Si apa Yo no lo podía creer Pero verdad de Dios Que si Oye ama Te puedo decir algo Que vi a hacer a mi papá El otro día Que paso mijo A ver dime Es que El otro día Paso una muchacha Y en la tienda En el carimax Y Estaba bien chichona Y dijo mi papá Ay que rica chichota Yo con eso Si me termino De criar Así dijo ama De verdad Eso dijo tu papá Mira que cabrón Por eso le gusta Irse a la tienda solo Verdad de Dios Que si ama Ya me dijeron Cabrón Estas viendo viejas chichonas En la tienda Ya mi cara tienes vieja Usted se está dando al vecino Que poca madre gordo Que le estás enseñando A tu hijo Mamá Me puedes firmar esto A ver Yo no te engañé Con ningún vecino Y esto que es cabrón Ah es un examen Que no tiene importancia Que le probé Ah bueno Yo no me he metido Con nadie cabrón Yo soy más fiel Que un pinche perro Toma Tu también Amá me lo firmas No 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 Que va a pensar El niño eso de ti Aquí te firmo Si Si ahí O sea Que poca madre Que poca madre De verdad Toma Pero vas a ver gordo Ahorita te voy a chingar Te voy a agarrar de los huevos No viejo No te voy Muchachos Va a venir su primo De los Estados Unidos Recuerden que no sabe Mucho español Así que Para que le vayan enseñando Y no quiero que se peleen Quiero que se comporten bien No te preocupes Amá Si yo soy el que das bien No es cierto Tú eres el más castroso De todos Cáete los cinco Toma Tiene un sudazo A ver si es cierto Que muy bravo Aquí Pégame papi Akira Muchachos Ese comportamiento Es el que no quiero ver O si no Los voy a colgar A los dos de los huevos Allá en el tendedero Ok Hey 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 Hello Cousins What are you doing What are you doing Motherfuckers Ah Que onda Tici Siéntate Wey Oh Thank you Michael You are the best Cousin Hey Cousins You have money To buy something To drink like a coke Or Sprite Something like that Que trae ese wey Si la entiendes Pues una madre Si la entiendo Wey Yes How do you say Money To buy something Que dijo el baboso Si Dice que Como se dice Dinero en español Ah Ya se wey Hay que hacer esto wey Que le diga Que le pida dinero A mi papá Pero le decimos Que se dice De otra forma O que How do wey Aquí no somos culos Conco Hey Que paso viejado Que se le ofrece Me da un Vergazo Cabrón A poco si mi hijo Quieres eso De verdad Yes Luego no vayas a llorar Si Venga comadre Mire Para que vea a su hijo Que esta bien cuidado Gordo Estas castigado cabrón Ya te dije Y nada de andar jugando El nintendito ese Ni el Ni el playstation Ese mentado ¿Ok? Playstation 2 No se me afaga Tampoco Si Ese Ese mero Sin todas Siempre la misma Te odio La neta Siempre Siempre Te pasas de danza Andes llorando Por eso Que te voy a hacer Que llores por una razón Cabrón Me vale Que cabrón Ábrele cabrón Ah Le cerraste con llave Cabroncito Ábrele 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 No 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 Porque me vas a pegar Amá No 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 te voy a pegar Mijo No te voy a pegar Prometes Por tu vida Que no me vas a pegar Amá De verdad No te voy a pegar No te voy a pegar Te lo prometo Bueno pues Hablando la gente Se entiende ¿Verdad? Ay ¿Qué te dije cabrón? Ay comadre De verdad Es que me da mucho gusto Verla Hace mucho que no Platicábamos así Pues sí comadre Oiga ¿Y su muchacho? ¿Cómo está? Ha de estar re grandote ¿Verdad? No lo he visto A ver para saludarlo A ver si se acuerda de mí Ah no lo ha saludado Mi muchacho Miguelito Miguelito Ven para acá ¿Qué pasó mamá? ¿Me hablabas? Mira mijo Ella es mi comadre Es una tía tuya Allá vive en San Felipe Y nos vino a visitar Mira salúdala ¿Te acuerdas de ella? ¿Verdad? Hola mijo ¿Cómo estás? Ay Estás bien grandote Ay mira nomás comadre ¿Qué le dio de comer a este? Oda no No me acuerdo ¿Cómo no te vas a acordar cabrón? Si es la que te cambió el pañal Cuando yo me iba al trabajo ¿Eh? ¿Eh? Pues no me acuerdo mamá Ay no pasa nada Déjelo comadre Así son los niños Oh y deje eso comadre Mi hijo sabe inglés ¿Sí o no mi niño? No mamá No me acuerdo Verás a ver Y muy bien Viera cómo lo habla con sus amigos Cuando juega en el Nintendo ¿Viera? Mira enséñale mijo Enséñale unas palabras No mamá Es que Es que no quiero Así como en el juego Ándale Así como hablas con tus amigos Háblale algo No manches Y lo único que digo son groserías Cuando juego con mis compas Ya valió Oh mother fucker bitch Oh son of a bitch Oh Porque vamos a ser los próximos atristas La pura WP nos va a pelear la dieta Eh eh Pues jale señor Hay que jalar Yo ya estoy listo Y sin pedo Mira falta de tuba Yo traigo este Mira Sí y por más que nada Nuestros espectadores Para decirnos Si nos puede ir bien en la música Pues va a ser mi mamá y mi papá Hola muchachos Este traigo ansias Por oír Que es lo que traen A ver Vente vieja Ay gordo Que emoción me da ver a mi hijo Y a sus amiguitos Logrando sus triunfos Vénganse por acá pobres A ver pues A ver pues Los vamos a oír muchachos Denle Ahora se puede escopar Gavito Cuando estaba chiquito Como la sufrí de cabrón Hoy me puse las botas Cristian Dioz Pero también me puse el pasecito De puro periquito Yo le sufrí tanto Le batallé tanto Cuando estaba plebe Mi madrecita hermosa Que Mira gordo Me puso en su canción En paz descanse Hoy ya se muere Cabrón No Va a ver ahorita Va a ver el cabrón Espérate vieja ¿Qué traes? Es solo una canción De los muchachos Hombre No seas exagerada Bueno está bien Pero que no me ande Faltando al respeto Sigo viva Para mi padrecito Que tiene gozo Y lentes negros Mira Mira También me incluyó Mira Salgo se tapa la cara Por la cara De pendejo Que se casga Aguántate gordo Es solo una canción Oye vieja Ya va a ser el cumpleaños del niño Que estaría bien Que le regalemos Ay gordo Pues no sé Fíjate Mi comadre La otra vez A su niño Le contrató un payaso Un payaso Pues no mala idea Eh vieja Este Estaría bien Si para que pueda invitar A todos sus amigos En su cumpleaños El morro Hola niños Soy el payaso Fiu Fiu Y aquí tenemos Al cumpleañero Miguelito El que tiene chiquito El pito Saludos Lo levantamos patrón Hey No no Pérense Pérense Es pura guasa Ay Público exigente No se preocupen niños Vamos a cantar Una canción del cepillín Ya déjese de mamada Wey Aquí pudo condito Tumbado Compagabito Jálese la del azul No somos culos Y con el corrido Bueno niños Para el primer acto ¿Qué es lo que quieren Que les haga? Un conejito Un perrito Yo quiero un cuerno De shivo Y yo quiero una bazooka Wey Que carlitos Gabito Ya levanten a este wey Ya me abudió No no patrón Por favor Tengo familia Por favor Patroncita Ay wey Que buen forro No yo con esa carnita Si hago un buen machacado No manches apa Le voy a decir a mi ama Que andas de c*** No mijo no Es que es para que tú La conquistes No no mira Te voy a enseñar como De veras A Adi pues Enseñame como Mira Mira mijo Te voy a explicar Cuando veas con la muchacha Dile Eh mija La neta Hoy te vi Vi una flor hermosa Y se me paró el pilín Así tú le dices mijo Que si va a querer o no Y así la morra Te va a conquistar Te va a pasar el número De mi te acuerdas Ah Oye papido Eso no es muy directo Si mijo Es que a las mujeres Les gusta que uno Sea directo Puey Adi pues Yo vengo con el número Te lo prometo Ya me pasó el número Puey Mira Aquí está Ah cabrón Mijo Tienes el número Pero lo guardaste Como Raúl No sé Así me dijo Que se llamaba Adiós guapos ¿Cómo? No funciona la tele A ver si ahorita Llega el compadre Y me ayuda Pues ahorita Ando esperando al compadre Porque la pinche tele No funciona Ya la veo ahorita Y a ver si me ayuda Para esto ¿Qué pasó compadre? ¿Cómo está? Oiga Todas las herramientas Para la televisión Para repararlo Oiga ¿Y su esposo ¿Dónde está? Mucho que no la miro Es que la verdad No la neta Chicos Acá entra no La tele es pura mentira Me vengo aquí A ver a su esposo Que está re buena Ah ahí está mi vieja Ahorita lo saluda compadre De hecho Ah mira aquí está mi chamaco Para que lo salude Hola mijo ¿Cómo está? Está muy grande Ah Hola Shui ¿Cómo está? A ver mijito Yo no soy Shuiroco Yo soy tu papá La neta A mí me caigo Lo que mi papá Invita a su compadre Porque el compadre Siempre anda preguntando Por mi mamá Y luego me dice Dime papá Dime papá La neta me suda Ese güey Ay compadre Shui No sabía que iba a venir ¿Cómo está? Muy bien la verdad Pero usted Muy bien Ay este Compadre pues Si me puede ayudar Aquí al baño A destapar la coladera Por favor Ay pues mire Viene el compadre Y cuando viene el compadre Hay que aprovechar pues Porque el compadre Nos viene todos los días Claro que sí compadre Ahorita voy Compadre le dejo La neta Ah que ha comedido El compadre ¿Ves mijo? Así deberías de ser tú Igual que el compadre Ha comedido No papá Yo creo que te están viendo La cara de güey Pues mira Yo no sé por qué Mi morro desconfía De mi compadre Si lo conocimos Desde el día Que nació él O sea No entiendo Cuál es la desconfianza Oye mamá Ya vas a acabar Compadre Pues ya le voy a ayudar Pues que les digo plebe Esto es fácil La jefa hizo un buen jare La verdad Pues yo nomás voy a decir Que mi papá está bien pende Eh yo no tengo Acá se da algo interesante Ya me abudí Nomás está jugando La pelota Eh que güey Que quieren güey Oh yo sé güey Eh güey Préstame tus tenis Los vamos a cojar allá arriba Como no hay nada que hacer Eso es lo más interesante Ábrelo Tú te tiras No güey No güey No más güey Me acaban de regalar Tu tenis güey ¿Tú crees que te lo vas a prestar güey? No no güey Eh güey No seas culo Tú préstamelo Ahorita tu lo de peso güey Eh güey No manches güey Eh güey Pero me lo vas a regresar va güey Porque La verdad me lo dio mi abuelita güey Ándale güey Mira No te preocupes güey Mira Ahorita vamos a hacer esto güey Ahorita te lo voy a regresar hombre Acabo tu abuelita No se ha muerto güey Mira Mira, mira Vamos a colgarlo güey Ah cabrón murrillos Ya dejen de hacer su vandalismo eh ¿Qué pasó ahí? Ah No mames güey Te dije que no me deras tus tenis pendejo Eh güey Yo no fui güey Te dije güey Es tu culpa Ya me la ambulancia A la bestia güey Me ensuciaste mis tenis pendejo Usaré solo para decirte lo mucho que dos siento Ah chinga Ey ¿Qué trae el campeón? ¿Qué pasa? ¿Qué está cantando? ¿Qué? La Kimberly me contó Mijo No llores por esa pinche vieja hombre Peces hay muchos en el mar Usted va a pescar hombre Esa no te convenía Por algo Es más Te hizo un favor la pinche vieja hombre Si apá Pero es que Ella era especial Ella era El amor de mi vida ¿Cómo que especial mijo? Que chingados hombre Ni que fuera un pinche Pokémon Para ser especial Ah pá Estoy hablando en serio güey Ah perdón mijo hombre No se agüite hombre En la noche te llevo el table hombre Va De veras apá Eres la mera vena Apá Ya se me olvidó esa vieja Táimela que sea ¿Cuál morra vas a querer mijo? Yo te la disparo Esa pá Esa quedo Mija Para mi muchacho mailecito ¿no? Mucho gusto Me llamo Kimberly ¿Entonces un privado? Cabrón Eh Usted es nuevo Es nuevo vecino compadre Ah Pues mucho gusto Si me gusta la cheve Joder vecino Yo soy de Madrid España Fíjese que estoy aquí en el vecindario Visto muchos perros Yo los miro y los cojo Ah chinga ¿Cómo que ¿Cómo que los coge los perros? Joder tío No es fácil Yo solamente miro un perro Y lo cojo Cabrón compadre Yo no lo termino de entender ¿Cómo está eso Y que se los coge? No de verdad Está raro ¿no? Papá Te habla mi mamá Que ya te vayas a comer Dice Joder tío ¿Ese es su hijo? Sí Este es mi muchacho Mi chamaco Es que hace mucho Joder Yo vi un niño en la calle Para decirle suyo Me lo cogí A mi familia No le vas a faltar El respeto así cabrón Joder ¿Qué pasa ese tío? No me estoy tocando las pelotas No te estoy tocando las pelotas cabrón Te van a agarrar chingadasos Córrele cabrón Córrele Te voy a la última vez Mamá La paz se está peleando con mi vecino Mamá Ay mijo Este vi un video Donde le tienes que picar el culo Para que se separen Pícaselo Ok Oye Ya se quedaron dormidos los niños Y el Beto también Su primito ¿Qué tal si nos portamos sucios esta noche? Ah ¿A poco sí vieja? Ah Mira Oh Pues te pones cachonda Cuando se duermen los muchachos Pues jalo Jalo Y mira gordo Vamos afuera Tomamos Y Hacemos el amor Si mira gordo Yo quiero que te sientes en esa silla Que está allá Y Yo voy a abrir la cerveza Y Te la voy a echar en la boca Poco a poco Y donde te caiga Yo te voy a besar Ay vieja Te pones bien cachonda Ok Entonces aquí me siento Yo cierro los ojos Ok Vamos Bueno Ahí va eh gordo Yo creo que Ya nos tendríamos que bajar Porque ya se está anocheciendo Ya Miguelito Diviértete A ver que encontramos aquí arriba Mira una piedra wey Si wey No empieces a llorar Miguelito Además no siempre viene el Beto Aquí con nosotros Así que Hay que convivir Además nuestros papás Ya creen que estamos dormidos Ya Miguelito Escucha a tu hermano Hablando de culos Mañana voy a ver a los moriris Allá por la baja Ah que no sé Además me anda haciendo pipí Si Miguelito Es pipí en este bote Mejor mira Ah pendejo wey Ya lo tiraste Ya deja de estar llorando Y me ahí hombre Bueno pues No me vean eh Ah vieja Eres un animal Ah Caja Apá Voy por el agua ¿Quieres agua? Sobres campeón Con cuidado pues Y me traes agua A mi también eh Bueno pues Ahí me cuida la compu Dejó su compu abierta el cabrón ¿Qué tendrá ahí escondido? No sé A ver Podría checar ahorita Chinguesú A ver A ver ¿Qué es esto? Como Gustarle A una niña Luego ¿Qué Qué chingados es esto? Cron Cron Chiro Cabrón A ver Ah Ah No manches Ya la caí Me van a cagar del palo A ver ¿Y esta madre qué? A ver Vamos a ver esto ¿Qué Qué chingados es esto? Toma Explícame esto Mijo ¿Qué haces viendo estas cosas cabrón? ¿Eh? ¿Qué haces viendo esto a tu edad? ¿Puedo explicarlo pa? No es lo que parece Es que mi hermano me dijo que No, no, no Estoy decepcionado Buscando bailes del cuno ¿Cómo bailar como el cuno? ¿De verdad? Qué decepción ¿Eh? No la pasamos a toda madre Wey Pero Para el otro fin de semana Wey Volvemos a salir ¿Sí o no? Y así es compagabito Jálese la greña Nos vemos en fiesta Siempre Nos van a matar mis papados Si nos detienen Aplácate A ver No me veo pedo No manches wey No te creía Tan culón La chota Nos la pela Toda la diata Golpeame wey Para levantarme Golpeame ¿Sí? Bueno Tú dijiste Va a ser un placer Eh wey Ponte Ponte serio wey Porque nos pueden llevar A la cárcel wey Y Vamos a leer madres eh De De venas Cantar No quede A la cárcel Buenas noches Jóvenes Revisión rutinaria ¿De dónde vienen eh? Huele a alcohol Cabrón No Ning Ninguna Señor Mi comandante oficial Señor oficial Él me adaptó Y hizo que tomara alcohol Hijo de Bájese del carro Y póngase en cuatro cabrón Todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Muy bueno para dadas cuentas Ahí tengo la lista negra Para que se pase de bedga Muchachos Ya dejen de cantar esas cosas eh Esos corridos eh No 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 Aquí no anden cantando eso eh Puras malas palabras Ya déjense de cosas No tiene nada de mal Oita vamos a ir por unas plebes Y oita vamos a ir por un seisito Pa pistear aquí Yo y mi compa de calditos Mira 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 Pa pistear Dice el baboso ¿Cómo que pa pistear cabrón? Sí señora Ahí mi papá me dio Pa comprar pisto Usted no se preocupe Mira el otro Tal para cual Por eso son amigos Porque son igual de estúpidos Los dos ¿Verdad? Dime pa pistear Y oita le vamos a hablar Al compagabito Usted no se preocupe Ya nada más Ya dejen de escuchar ese cochinero Carita la Pobre de ustedes Y los vuelvo a ir escuchando Esas canciones No que no te gustaban Los codidos tumbados Ama ¿Qué traes mijo? Si esta es canción del Buki Es nueva La acaba de sacar No jóvenes Les voy a ir pasando Sus exámenes Quiero que lo hagan con lápiz Son 20 preguntas Nada más no quiero Verlos copiando Evítenme romperles El examen jóvenes Estudiaste Felipe No mames wey ¿Qué voy a andar estudiando yo? El que vaya terminando Me lo va dejando Ahí en el escritorio ¿Ok? Ey No se agüiten wey Aquí tengo todas Las pinches respuestas Ya chingamos Ah Que bueno que me recordaste Gilberto Pásenme todos sus celulares Ándele Estaba bien pendejo wey Estaba bien pendejo No se agüiten Aquí tengo un acordeón Se la voy a ir pasando Miguelito ¿Qué se le perdió? ¿Trae el cuello torcido? ¿O qué pasó? Si maestra Es que Ayer no pude dormir bien Siéntese para acá al frente Órale Chao Valió Vete Tengo que preguntar Este Si me puede dar Dos o tres ventajas De ser hombre Ser hombre Una ventaja de ser hombre Acá Al final viene el La camisa La camisa Ajá A mí me gusta También ser pelón ¿Le gusta la pelona? No O sea yo Ah Usted está pelón Ah Ok 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 Eso cree que es una ventaja Ni el hombre No Ya va a empezar la partida Calito ¿Estás listo? Vamos a patear Traceros y anos Sí wey Ya estoy listo Calitos ven por favor Ocupo que me ayudes en algo Ya voy a llamar Ahorita vengo wey A este wey No te pases de danza wey Pero wey Ganamos ¿Cómo vas a ganar tonto? Si ni siquiera estabas aquí Por otra wey Ya estoy listo No ya no te creo wey Siempre te vas Cuando vamos a empezar la partida Siempre te va wey No ya no Ah wey Busca otra Te lo prometo Ya no me voy a ir Te lo prometo De verdad Bueno pues nomás Porque eres mi carnaz wey Dale pues otra No wey Es que fui al baño Ya ni te avisé Oh chingate Bueno ya nos vamos Ey Ey cabrón ¿Lo comas aquí adentro del carro? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Esa mierda o qué? Tiene apa No puedo comer galletitas No 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 Pues si la acabo de lavar eh ¿Cómo se te ocurre hombre? No aquí en mi carro No vas a andar comiendo marranero Luego me lo ensucias Y dejas un cochinero ahí Telo pinky Prometo que no lo voy a ensuciar Apa Dámelas Porque tú no sabes cuidar las cosas Luego se te caen a ti Y haces un marranero ¿Ves lo que provocas cabrón? Estás bien Ey vieja Hoy juegan mis chivas rayadas Este Don ta mi camisa ¿La has visto? Ay gordo Es que está sucia la camisa No he tenido chance de lavarla No es cierto apa Porque la otra vez Vi la camisa tirada Y dijo mi mamá Que como no le gusta como se te ve No la quería lavar Así dijo Ya te tucha Macho Cuidado vieja Es que si no tengo esa Perdemos Es la de la suerte Ay chinga Bueno lo voy a ver así Pues ni pedo Apa ¿Por qué siempre le vas a ese equipo Si siempre pierdes? Fíjate cabrón Más respeto para mi equipo eh Pierde o gane Este equipo Siempre va a tener mi corazón Y tú también deberías de estar de su lado eh No nomás no quiero que andes llorando Si pierdes tu equipo eh No no pasa nada vieja No no Hoy no Hoy vamos a ganar ¿Qué traes cabrón? ¿Por qué celebras? Si perdió mi equipo Le voy a la médica anciano Nomás no vayas a llorar eh gordo Yo llorar Solo los americanistas lloran Yo No yo no Campeón Ayúdame a limpiar el carro No por favor Vente Bueno Apa Yo no se lava el carro No te pases de danza Pues te voy a enseñar Ándale Ven para acá mijo Siempre todo me pasa bien hombre Odio mi vida Mira mijo Con una franela O con un trapo Me vas a limpiar el carro Ve fíjate ahí en la cocina ¿no? Porque siempre me dice Cuando ya me salí En vez de pedírmelo antes Porque él me dice Ya ve por el trapo Chinturola ¿Es este? Este pa Que no había uno más prieto Que tu cola mijo Pues no me fijé Si quieres me regreso A buscar uno ¿no? No no ya con ese Ven Ven mira Lo vas a ir limpiando así Donde veas cacas de paloma mijo Le tallas bien Ah Ok ok Límpelo Mientras voy a estar acá Arreglando la bocina No manches lo cagón Tero láctilo Papá No se quita Límpiala con huevos cabrón Ah Bueno Eh Nos echamos unas birrias ¿o qué? Ah sí Pásale compadre Venga para acá Este es un muchacho Ya está bien grande ¿Qué estás haciendo cabrón? O tú dijiste Que lo limpiara con huevos Ahora que me acuerdo Compadre Mi muchacho se murió Este chuchito Es adoptado Pero está medio retrasado ¿Eh? Y estos cabrones Pinche marranero A ver cuando armamos otra reta ¿No güey? Ábrele La neta que sí Cana Güey Limpiaste el cuarto ¿Va? Porque Mi mamá Está limpiando toda la casa Güey No No güey No No Te tocaba a ti ¿No? ¿No dijo mi mamá que lo limpiaras tú? No mames güey Está bien pendejo Nos dijo a los dos güey Que limpiábamos el cuarto Y ahorita está limpiando Y ahorita está limpiando la Güey Nos va a cagar el palo Güey No güey Te dijo a ti güey Bueno pues pásale güey A ver qué nos dice Muchachos que bueno que ya llegaron Hola ma Hola ma ¿Qué van a querer que les haga de comer? Ah pues estaría viendo unos frijolitos Amá con tortillas de adina De cien hechecitas Güey Pues qué dado eh Que no se ha enojado mi mamá ¿Qué? ¿Unas detas de FIFA o qué? Sí Se me hizo raro Pero bueno Jálate Tráete el control ¿Cómo comadre? ¿Qué pasó? ¿Ya me tiene la tele o qué? Ah Ah compadre Hola Ahí pásale por su tele Ahí está en el cuarto de los muchachos Ah bueno Ya dijo comadre Gracias eh Hola muchachos Pero tío ¿Qué hacía jugu... Tío Ahora sí Estrenar tele nueva Sobre muchachos Nos vemos No te... Pues... Amá 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 Se están llevando la tele ¿Qué pasó muchachos? Para que para la otra Limpien su cuarto Y hagan el quehacer Ya va a estar su comida Puto culpa wey Ah Oye Canat ¿Tú por qué dices 12 días Y no te degañan Nunca te dicen nada Ah Ya iba a ganar Pues porque... Porque soy grande Por eso puedo decir groserías Ya cuando tú estés grande También vas a poder Ok Pero mientras no eh A ver dónde está esa madre Oye papá Eh ¿Tú por qué dices groserías? Pues por qué Pues... Pues cuando me enojo Es cuando digo groserías Mijo Es obvio Porque es como un desestrés Sacas el foa que llevas dentro pues Ah Entonces cuando me enojo Yo también puedo decir groserías No 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 Tú estás chico No puedes andar diciendo majaderías O te voy a reventar el hocico De un manazo Vas a ver eh Ok ¿Qué tal ven? Comadre Oígame bien Métase la tanda por el culo Comadre Y vaya a chingar a toda su reputisima Oye ma ¿Tú por qué dices 12 días? Pues a chingar a su madre Pues porque se me hinchan los huevos Por eso Ah Ok A ver quién va a bendecir los alimentos Que los bendiga mi nietecito Sí Que los bendiga el muchacho Hace bonita oración Ah ¿Cómo chingan de verdad eh? ¡Ama! ¿Qué dijiste cabrón? Péanse Es que hay una explicación Es que Tú la otra vez dijiste Que decías groserías Porque se te hinchan los huevos Y a mí me picó una hormiga Los traigo bien hinchados Jeje Ah mira Qué vivito saliste tú ¿verdad? Chícatelo gordo Con gusto No papá No te dije ¿Qué te dije? Ah 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 Ay 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 Ah 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 ¿Qué pedo güey? ¿Qué quieres? Ah Ah güey Están haciendo el amor De mis papás No manches güey No seas puerto Pues déjalos güey Vámonos allá al cuarto ya Vente Oye Pero No pérate güey Como que A la bestia Mi papá debe hacer un buen jale Porque A la bestia ¿Qué tanto le ha dado a mi mamá? No mames güey ¿Cómo te pones a pensar eso güey? No Ya vámonos a dormir güey Oye ¿Se escucha machine? Mi papá está potente güey Es lo que te estoy diciendo güey Que mi papá tiene power Mira Ya llegué muchachos ¿Qué están haciendo? Ah Pues mis papás están haciendo la moda Mira Llega ¿A poco sí? Ah cabrón Ah 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 Ahí Ahí Oye pues Si están haciendo buen jale ¿Cómo? Gordo A este chamaco lo volvieron a castigar en la escuela ¿Eh? Para que lo regañes Dile algo otra vez vieja Pues Hombre Como si ¿Qué puede hacer este cabrón Para que lo regañen hombre? Siempre lo castigan los pinches maestros hombre A ver ¿Qué hiciste ahora cabrón? Pues sí Nomás me castigaron Nomás porque Porque se me olvidó llevar la cartulina Pues para el proyecto de ahora Pero eso no es todo gordo También lo suspendieron Dile Dile por qué te suspendieron cabrón Cabrón También lo suspendieron Nomás por la cartulina No Yo voy a hablar con los maestros ¿Cómo lo van a suspender Por no llevar una pinche tarea hombre? Érate gordo Dile completo todo Sí pues nomás porque no llevé la cartulina Y le dije una mentira a la maestra pues Ajá ¿Te acuerdas cuando me dijiste Que cuando no llevaba la tarea Dijera que se la comió el pedo? Ay pues por eso vieja No seas exagerada hombre Por eso Por eso lo suspenden hombre Una mentirita nomás Dile todo Pero Pero Haz de cuenta Que 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 me acordé de un chiste Y le dije El pedo Y luego la maestra dijo ¿Cuál pedo? Y le dije El pedo culazo que tiene usted maestra Pedá de Dios Para eso exagera Toma A ver Pues 25 cosas sobre mí Vamos a ver Eh Eh Tienes algún trauma de la infancia O cuando mi papá me pega Pues me pega con la extensión de la luz Eso es mi trauma Mi trauma más traumante La neta Si es como que me da miedo ¿Con qué tres palabras te definirías? Fuerte Poderoso Y Rico ¿Qué más? A ver Ah Mmm Algo que no te guste de ti Pues nada La verdad me gusta todo Porque soy perfecto Ante los ojos de Dios Y de mi mami A ver ¿Qué más? Ah ¿Qué más puedo hacer? Algo que no Ya me lo preguntaste wey A ver Otra cosa Más interesante Algo que no Que te guste de ti Pues todo No manche Preguntas estúpidas Que hace esto Te gustaría ser Famoso O famosa Porque La verdad ¿Qué pedo Pobres? ¿Quién va a querer jugar Unas letras de FIFA conmigo? A la verga Jonathan ¿Qué pedo con el pinche Miguelito? Ya no es humilde ¿Verdad? A la bestia No mames wey Si Miguelito triunfó Ya no somos iguales wey Es que uno cuando crece Chavos Empieza a invertir su dinero Ya no lo gasta en pavos de Fortnite Ya no lo gasta en el Free Fire Pues empieza A darse ciertos lujos pues Oye gordo El chamaco te regresó a la feria Porque le di dinero Para que me comprara el mandado Y no me regresó a la feria Ve pregúntale a ver ¿Dónde está? Tampoco si vieja No te regresó a la feria Se supone que me iba a traer Una coca con la feria El cabrón Espérate Yo ahorita voy a ver ¿Qué pedo? No pues que a toda madre Miguelito No pues a ver Cuando vamos por unos forritos No por unas viejas Y le conseguimos un vato Porque a este compa Le gusta el pito Al Jonathan Arre Arre wey Jálate Que traes pendejo Me gustan las jainas también Juego que sí Carlito Ya sabes que nos jalamos las greñas Y vamos por una baby Mira Yo puro team Rolex ¿Tú qué eres? Ah Pues el mío es Casio wey Hasta calcular ahora Tiene el culero Juego wey Pues la voy a pensar más Para salir contigo Porque eres pobre wey Y tú Jonathan Ah El mío me salió en el su caritas wey Cuando estaba plebe Jaja No sé qué ando haciendo Hablando con gente tan ignorante Tan pobre Tan cutre De verdad que me dan asco Cabrón ¿Y la feria del mandado? Ah Me la gasté apa Ah wey ¿Cómo? Ahora sí mijo Ah 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 Ándale cabrón Ándale ¿Por qué no me trajiste mi coca? Y ahorita van a ustedes cabrones Ándale Ándale Ya wey Ya me compraron el iPhone 14 Tú 12 Madre Última de dicho No más Ah no mames wey A ver A ver enséñamelo wey Sácalo de la caja Ah wey ¿Qué pasó? Esto es para gente rica con dinero Tú hueles a pobre Nunca vas a tener Uno de estos Tú solamente vas a tener Puro Android Mira wey Siempre andas de mamón wey Siempre andas de mamón Bueno se te va a ofrecer wey Ya sabes No cuentes conmigo Sí hombre Sí hombre Lo que pasa es que eres un envidioso Yo voy a ver una review de mi teléfono Para ver cómo funciona Cinco teléfonos que nunca debes de comprar en tu vida Primero iPhone 14 Jamás lo debes de comprar porque es la misma mierda que el 12 que el 13 que el 10 y que el 11 Sos un pendejo Esta es mi adicción chingado Chingado Qué vida Qué vida Oye Oye Dijo mi mamá Que ya no tomaras coca Porque te hacía daño Y dijo que te pueda morir Mijo No empieces a estar chingando cabrón Hombre Vete Vete a jugar tus jueguitos Hombre Yo sabré Hombre Bueno Bueno Luego te vas a morir Y ya dijo mi mamá Que si te vas a subir la presión Y luego se te cae el pilín No andes llorando Qué tienes Qué tienes gordo Qué pasa Me siento mal Ves Te dije gordo Por andar tomando coca No te dije que la dejaras cabrón No mija No creo que sea la coca Hombre No 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 es eso Bueno pobre de ti que no hagas caso Te vas a venir muriendo como el tío Chuy de allá del rancho Tienes razón mija Una semana después Déjame felicitarte Ya llevas una semana sin tomar coca Felicidades A poco si vieja De verdad A huevo Me la pela la coca Pinche coca cola Toma Toma Ya por fin dejé la coca Ya no soy adicto a esa madre Por fin Dejé la coca Dejé la coca Dejé la coca Ah caray Escuchó pareja Dijo coca eh Vamos a ver qué rollo no Escuchaste bien compa Vamos a levantarse cabrón Vamos por el pareja Voy a pedir refuerzos 3312 3312 Si pareja Soy coca y no mano Vamos a agarrarlo a la verga Vamos por el Me voy a superar mi adicción Eso es lo que quería yo Váscula 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 Chica Avísale a tu mamá cabrón A tu mamá A tu mamá Que venga por mi Ves apa Te dije que ibas a mamá Te lo advertimos No gente aquí andamos En mi podcast Ya estamos aquí Noches de Miguelito Noches extras ¿Qué tienes que decir al respecto Sobre los Illuminati Y Kike Efectivamente Miguelito Nosotros vamos a hablar De un tema muy interesante La última vez que fue a Vallarta Fue algo muy impresionante para mí Porque miren morras Carros Y un pi Ah sí Sí Kike Pero no Espérate Estamos hablando de los Illuminati No te desvíes del tema Acuérdate Hay que seguir Pues sí Miguelito Pero los Illuminati Tiene nada que ver con Vallarta O sea Algo impresionante de allá Los Illuminati ¿Qué güey? O sea ¿Qué es esa mamá Mihorito? Sí, sí Sí Pero te estoy diciendo ¿Qué opinas sobre los Illuminati? O sea ¿Bad Bunny es Illuminati O no? ¿Tú qué opinas de Anuel? Los Illuminati Bad Bunny Anuel Güey Cuando fui a Vallarta Fui a ver a Bad Bunny Anuel Estaba hasta el frente Y no manches mi grito O sea Me puse hasta el culo ¿Sabes qué? Chinga tú Sí pues De hecho Pues Para ver cuándo salimos Sí me gustaría Se gustan Se besan Se tocan Sus patés Sí, sí, sí Salte de mi cuarto güey Salte de mi cuarto ya No me puedes coder güey Pues si no te has enterado Este también es mi cuarto Dos mimos juntos No me importa güey Salte Salte un rato por favor ¿Tienes novia? ¿Veá güey? Le voy a decir a mi mamá Que tiene novia Mi novia es una amiga ¡Mamá! El Roddy tiene novia Salte un rato Te voy a dar un madrazo Ya te dije Ah pues ya Ah Paulina Este ¿Qué me estabas diciendo? Perdón Ah Ah Su papi muñeño Valiste Ya para traje a mi compa Jonathan Vamos a jugar play Toda la noche Hola señor ¿Cómo está? ¿Qué dice la familia? Andamos bien mi Jonathan Aquí andamos este Pisteando Echando la birria Bien helada ahorita Pásenle con confianza Vieja Vieja Gordo ¿Qué haces levantándome? Vieja ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este cabrón Todo el tiempo invite a su amigo El Jonathan Pero no invita a ninguna vieja Aquí en la casa Hombre No me cabe en la cabeza Eso ya me estoy preocupando Si tienes dudas Ve y habla con él Te lo va a explicar Vas a ver Si Tengo dudas Ahorita me van a oír Esos cabrones Ya vas a ver Dale ahí abajo Jonathan ¿Qué le estoy dando güey? Oigan muchachos Denme en tiempo un poquito Por favor ¿Ah? Este nomás quería comentar Chicos Este Es que ustedes pasan mucho tiempo juntos Pues Y Nada más quería saber Si ustedes Tienen Se gustan O algo Bueno papá Quería comentarte algo Es que la verdad El Jonathan Sí es mi novio Ah que ¿Cómo? No No Y ya nos dimos un beso negro No No Y jugamos al Xbox juntos Por favor Hijo No Y nos compramos un café Del Starbucks siempre Y ¿Sabes qué es lo peor Vemos los videos Del Kuno ¿Sabes qué? Jugamos a la PC Gamer Con Mando No Mijo No te creas Es pura cura ¿Cómo me gusta de Jonathan Hombre Si está bien Cudero No Ah Era Ah Pinche cabrón Era broma Y me gustaba un vato Me gustaría el Chucho Porque pues ese sí Tiene buen culo No No No